Hola que tal mi gente como estan? Mi nombre es Adonis, sean bienvenidos a un videito mas de este su canal iPhone Pro y mas Como bien lo puede leer en el titulo de este hermoso video, el dia de hoy te voy a enseñar como puedes descargar videos de Reels de Instagram Ya que a diferencia de la rival TikTok no nos deja descargar videos de manera nativa desde la aplicacion, no hay una opcion de descargar, simplemente no existe Pero en el video de hoy te voy a enseñar como puedes lograrlo Antes de empezar con el pequeño tutorial te invito a que te suscribas a este hermoso canal para que no te pierdas los videos venideros Estare haciendo muchisimos videos tutoriales a futuro para este hermoso canal Bien, como ya les dije, Instagram simplemente no nos ofrece una opcion de descarga directa para los Reels o los videos de IGTV o las fotos o nada Simplemente no hay opcion de descarga Por eso en este video te voy a enseñar como puedes obtener cualquier video de Reels sin necesidad de descargar ninguna aplicacion extra para tu celular Simplemente dirígete a tu Instagram y ubica el Reel que deseas descargar Como puedes ver aquí hay muchisimos Reels, vamos a coger este mismo ejemplo cualquiera al azar Y le vamos a dar aquí a estos puntitos que aparecen justo debajo de compartir, los tres puntitos Le damos y vamos a copiar el enlace de ese Reel Aquí nos va a salir simplemente que se copio el enlace Y ahora nos vamos a dirigir a Safari y vamos a visitar esta pagina que se llama iGram.io Les voy a dejar el enlace en la descripción de este video para que se vayan de manera directa Estando aquí lo unico que tenemos que hacer es pegar este enlace que acabamos de copiar Y le damos a donde dice Download Dejamos que la pagina haga su trabajo en ubicar este video Esta aquí cargando, una vez ubica el video como pueden ver aquí nos sale Nos va a aparecer una opción de descargar la cual no vamos a pulsar así directamente Sino que vamos a hacer un Touch prolongado O sea vamos a dejar pulsado por unos segundos para que se abran estas opciones Y le vamos a dar aquí a donde dice Descargar archivo enlazado Cuando le damos pueden ver una flechita que se coloca aquí en Safari Y le damos y podemos ver que hay una descarga en curso Como pueden ver uno, le damos para poder visualizarla Y aquí se está descargando el video Simplemente esperamos a que la descarga finalice Ya finalizó Y como podemos ver tenemos aquí un Reel descargado totalmente en nuestro celular Que para tenerlo en la galería lo único que hay que hacer es darle aquí al símbolo de compartir Y le damos aquí a donde dice Guardar video Una vez el video guardado simplemente nos va a salir en nuestra galería de nuestro celular Como pueden ver sin ningún problema Y el cual podemos compartir y usar en cualquier otra red social Así que nada chicos esto ha sido todo por este video Espero que te sirva Como puedes descargar Reels sin descargar ninguna aplicación extra para tu celular Así que una vez más Muchísimas gracias por mirar este hermoso video Y nos vemos en una próxima entrega Chaito pues ¡Gracias! 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 ¡Gracias!